Hace tiempo atrás, buscaba yo algo que llenara mi vida, recuerdo mi tristeza y mi soledad, pero hoy quiero dedicar esta canción al dueño de mi corazón, aquel que le dio sentido y razón. Quiero estar siempre a tu lado y nacer del que te amo, porque siempre estás conmigo, porque cuando a ti clavo me tomas de la mano y me llevas a otro mundo. Tú tienes mi corazón, tú tienes mi corazón, porque cuando a ti clavo me tomas de la mano y me llevas a otro mundo. Tú tienes mi corazón. Tienes mi corazón, sanaste mis heridas, me diste pa' me diste amor, me sacaste de lo más vil y menos preciado. Me tomaste de la mano y caminaste a mi lado, sin importar de las veces que yo te había fallado, es por eso que no quiero alejarme de tu lado. Quiero valorar tu amor, el que me has regalado. Eres como nadie porque tú me has salvado, cuando yo me encontraba encarcelado en la oscuridad, llegaste con tu mano, entrado en esa libertad, para hablar de tu verdad y gritarle en mi miedo que eres mi felicidad. Eres tú mi realidad, me mantienes vivo a través de tu bondad, feliz amor y esperanza y por eso te dedico esta alabanza. Quiero estar siempre a tu lado y decirte que te amo, siempre estás conmigo. Porque cuando a ti clamo me tomas de la mano y me llevas a otro mundo. Sobre mí es mi corazón. Tú tienes mi corazón. Porque cuando a ti clamo me tomas de la mano y me llevas a otro mundo. Tú tienes mi corazón. Solo a ti te perteneces y tú no estás conmigo siento que se desvanece. Y por eso quiero vivir siempre a tu lado y nunca separarme de lo más preciado que eres para mí. Fuiste tú quien vino a rescatarme del pecado. Siendo un pecador, tú me has perdonado, con tu sangre fui lavado. Por todo es la gracia porque eres mi alegría y tu resplandor. Me alumbra cada día, eres tú mi inspiración. Eres mi fortaleza, llena de ilusión. Por eso es que a ti te doy toda la adoración. Te amo Jesús Cristo por todo mi corazón. Y solo quiero que nunca te apartes de mi lado. Porque cuando a ti te clamo, siempre estás conmigo. En los momentos de frío, tú has sido mi abrigo. Y por eso quiero estar siempre a tu lado y decirte que te amo. Siempre estás conmigo. Porque cuando a ti te clamo, me tomas de la mano y me llevas a otro mundo. Tú tienes mi corazón. Tú tienes mi corazón. Porque cuando a ti te clamo, me tomas de la mano y me llevas a otro mundo. Tú tienes mi corazón. Cómo expresarte todo lo que siento, si tú eres mi pensar a cada momento. Cómo expresarte hoy mi sentimiento, si me diste esa alegría en vez de lamento. Es que tu amor es incomparable y lo demostraste en la cruz al entregarte. Y todos los días puedo recordarte. Existe la vida en el calvario por amarme. Me deleito en tu amor porque es puro y sincero. Y yo siento que sin ti simplemente yo me muero. Es por eso que en mi vida siempre serás el primero. Porque estar en tu presencia es lo único que quiero. Tú eres la inspiración que sale del corazón. Y por todo lo que has hecho yo te rindo adoración. Es que siempre de mi vida eres la motivación. Pues me diste el talento y también la salvación. Estás siempre a tu lado y decirte que te amo. Siempre estás conmigo. Porque cuando ha dejado me tomas de la mano y me llevas a otro mundo. Tú tienes mi corazón porque cuando a ti te amo me tomas de la mano y me llevas a otro mundo. Tú tienes mi corazón. Dame hijo mío mi corazón y mire en tus ojos por mis ojos. Tú ya sabes quiénes somos. Son los guerreros de Cristo. Desde Yepias Rejo y Cuartel Celestial. Tú tienes mi corazón.